Venga, os he puesto la teoría aquí, hardware Os metéis aquí, lo miráis, lo leéis vosotros, que para eso tenéis mano Que no lo hacéis, no le echéis la culpa a nadie ¿Vale? Aquí está todo explicado ¿Ok? Vais viendo historia, evolución, no sé qué, que no os gusta, no es mi problema Aparte del ordenador, enlaces Y en los enlaces he puesto esto, ¿vale? En los enlaces he puesto esto, ¿qué es? Vale, soltad los ratones y apagad los monitores, por favor, que ahora lo vais a hacer, ¿vale? Es que no estoy concentrado, apagad los monitores, segunda vez PC componente Monta tu propio ordenador Si encontré otra página para montar vuestro propio ordenador Perfecto En la teoría viene cada parte del ordenador Un ordenador tiene que tener un procesador, que es el cerebro Si no tiene procesador, no funciona Elegí Para aprender a hacer esto, a lo mejor tendríamos que estar tres meses ¿Vale? Un experto en hardware, pues yo hice un curso de tres meses Para aprender, yo no puedo explicar esto en diez minutos Pero si podéis empezar Tiene que tener un procesador Una placa base Ah, ¿ya me la ha seleccionado todo? Ah, pues ya está, mira, déjalo Procesador y la placa ya me la ha seleccionado, ¿vale? Con el socket que he elegido Pues perfecto ¿Cuánto dinero podéis gastar? Dos mil euros Memoria RAM La memoria con la que trabaja el ordenador De lo que tiene abierto Por ejemplo ¿Tengo abierto un videojuego? No, pues no está en la memoria RAM ¿Qué está en la RAM? El Word este que tengo aquí, que estoy editando Eso está en la RAM La página web está en la RAM Lo otro está en el disco duro ¿Vale? Venga, ¿cuánto pongo? 32 gigas o 64 64 es que me sale un perraje, ¿eh? Voy a poner 32 de este La página La página, digo La marca más Más popular es Kingston De memoria, ¿vale? Que quiero 2 de 32 Vale Caja Venga, ¿qué caja elijo? Pues ya depende de lo que me quiera gastar Y lo bonito que quiera que sea Y si la quiero Es que depende También me tengo que fijar en Que es importante Que el aire corra bien por dentro ¿Vale? Porque la placa se calienta Sobre todo el procesador Pero no tengo ganas de gastarme más ahora mismo Incompatibilidad Dice No me he detectado ninguna unidad Al más entrenamiento interno Que no he puesto disco duro Espérate, ahora voy, ¿vale? Ahora voy Ahora voy Refrigeración líquida Refrigeración CPU Tengo que poner seguro La líquida va por fuera Y es mejor Pero no tengo por qué ponerla Estoy seleccionando Más o menos ¿Vale? Tarjeta gráfica ¿Qué es la tarjeta gráfica? Jugáis a videojuegos Normalmente la tarjeta gráfica Viene integrada en la placa Pero si la pongo fuera Y compro una polluita buena El juego tira mucho mejor ¿Vale? Las tarjetas gráficas Los portátiles son muy malas Por eso Jugar videojuego en portátiles Es un rollo Pero tú quieres jugar videojuego bien Te compro una torre en condiciones O con una tarjeta gráfica en condiciones Ahora ¿De qué depende la capacidad? Pues cuanto más te gastes Mejor yo voy a seleccionar esto Ya Disco duro ¿Hay que tener disco duro? Sí Porque si no No puedo instalar los programas Ni los juegos Ni nada ¿2 teras está bien o más? ¿Más? 3 no ¿3 no? Habrá de 2 y de 4 O de 1 Yo voy a poner este de 2 ¿Por qué ponen los de 2 teras primero? Porque los quieres vender ¿Vale? No te ponen los más baratos primero No te ponen los más baratos primero Te ponen los que más o menos se lleva La tarjeta de sonido Normalmente está integrada Me puedo comprar una mejor Si yo soy productor musical Y quiero más calidad Pero no hace falta Grabadora de VD Ya no se suelen poner Adaptador de red wifi Suele venir en la placa Sistema operativo Si tenemos linux No hace falta Lector de tarjeta Sí ¿Por qué me hace falta a mí el lector de tarjeta? ¿Por qué? Porque yo uso El carnet digital ¿Vale? ¿Para qué? Pues ahora tengo que ver El IRPF Lo impuesto Y tengo que tener carnet y meterlo Mil Incompatibilidad A ver cuál es Dice que cambie la caja Que viene con la fuente de alimentación Pues la tendría que cambiar El ventilador es igual Pero ahora mismo Como no tengo tiempo de explicar más Me mandáis Una captura de esto Venga Dismundo